Tata, ta, 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 ta ¡Oh, hoy! Sí, 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 sí Hueltita, hueltita, así me gusta eso Este es el ritmo de Gavita, vamos Hueltita, 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 hueltita Así, 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 así Hacemos pa'cito, tranquilo Hacemos despacito hasta el rato del pego ¿Por qué mujeres bailando con mujeres? ¿A dónde están los hombres? Sí, 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 esto va a estar A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Aquilo, a bailar ¡Vale, vale, vale! ¡Eso es! ¡Vamos, borrachito, vamos, borrachito, que se acaba! Otro vuelto ya más, otro vuelto ya más Hacemos despacito, vamos Moviendo la colita, moviendo el pechito Moviendo la cabecita, vamos, 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 vamos Vamos a vertejar, vamos a vertejar el día de la paz Vamos, que se acaba Y nos vamos, que 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 vamos, vamos, que vamos Familia Y nos vamos, gracias a la tabla, si quieres Las Bucay